Me molaría poner lo de... Gracias, un beso. Venga, vale. Esto es Charles de Fútbol y hoy haremos un precio justo con Fer y con Rodrigo Faez. Comenzamos. Bueno, pues he venido a la casa de Fútbol Emotion, que nos habéis invitado tanto a Rodrigo como a mí, pues para grabar un challenge con vosotros, pero lo primero tengo que presentar a los concursantes. Empiezo con Fer, que es un pedazo de crack. Y que tiene un canal muy bueno, Fútbol Emotion, con Pedro Mayo. Bueno, bienvenido a mi canal, aunque esté en tu casa. Sí, cierto. Es algo raro, ¿verdad? Sí, es curioso, porque estamos grabando en mi casa, pero va para el vuestro. Si os gusta mucho lo que viene a ser material deportivo, lo que viene a ser, sobre todo, botas, aparte con jugadores, es que tenéis de todo tipo de contenido en su canal, os recomiendo que paséis, y luego también está Rodri, que no está mal. Bueno, eso, sigamos. No, pero mira, por eso está bien tener a Fer, porque la gente así ve que hay cosas más allá que nuestro canal. Sí, hay nivel. Total, además de verdad. Fútbol Emotion, muy top. Vamos a empezar con un precio justo. ¿Sabéis cómo va el concurso? A ver, algo me has explicado antes, sinceramente estoy un poco cagado. Vamos a explicarle a la gente de qué va. Yo os voy a dar un concepto sobre un jugador, vamos a utilizar los valores de mercado de Transfermark. El que más se acerque tendrá un punto, y si hace precio justo, tendrá dos. Venga, vamos a empezar con algo muy evidente. Va a empezar Fer, diciendo... Sí, sí, sí. No, no, está todo redirigido para que yo pierda. Eso está claro, como siempre. Valores de mercado de Kylian Mbappé. A ver, es que empiezas con un tipo que es jeque, que tiene todo el dinero del planeta, no menos de 500 millones. ¿Dices 500 millones? Es que... Es que es muy complicado. Ah, que sí. Es que, claro, ¿cómo vas a decir...? Porque encima te intenta engañar. Es así, este señor es así. No, te suelta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿500 millones? Claro. Tú, que estabas seguro, pues ahora ya no estás seguro. En grandes frases de charlas de fútbol... Tú, que estabas seguro, pues ahora ya no estás seguro. Lo voy a bajar, 450. Eh... 260. ¿Solo? Yo te digo lo que yo, si yo fuera Florentino, Bartomeu o el jeque, pagaría. El que más se ha acercado ha sido Rodrigo Faer, que son 200 millones. ¿200 millones solo? ¿Qué? Tenemos que caer en una cosa. No es lo que tú ficharías, sino el precio por el que se le... Su valor real. Justo. Bueno, su valor justo. Otro jugador que lo está petando muchísimo es Vinicius Jr. Vinicius. 100. Es que... Buena cifra esa, eh. Ya, todavía no ha demostrado. Voy a decir 80. Y el que más se ha acercado es Fer. 70 millones. ¿70? 70 millones. ¡Wow! Está regalado, eh. No mete una, también hay que decirlo, eh. Al cabrón le cuesta. Totalmente. Vamos a sumar a tres jugadores, ¿vale? O sea, tienes que... Nadic, Inérez y Ziyech. ¡Otra, suma a los tres! 120. ¿Vale? 130. Y el que más se ha acercado es Fer. Vamos, estoy on fire, eh. Son 87 millones. ¿Solo? Solo. Tadic solo te cuesta 55 ya. Tadic, el valor de mercado es de 20. ¡Veinte! Neres de 32. No te creo, tío. Y Ziyech de 35. No te creo. Que no, madre mía. Te digo yo a ti que sí. Vale, vamos a uno que todo el mundo conoce también, que es Sergio Canales. Le toca a Fer. Digo a Rodri. Tranquilo, Andrés. 40. ¿Tú has dicho 40? Eh, 35. Es que va, o sea, va a adivinarlo otra vez, tío. Y se está riendo porque lo sabe. No puede ser, tío. Y el punto es para... Es que tu cifra era buena, tu cifra era muy buena. Soy un loser de la vida, tío. Y el punto es para Fer. Os va a sorprender el valor de mercado. ¿Cuánto? 15 millones. No me lo creo. ¿Quién está poniendo estas cifras? Por favor. ¿Qué ha puesto? El precio de Canales es del Sevilla. No me lo creo. 15 millones, tío. ¿Cuánto vale The Light? Bien, de las cifras que están apareciendo por aquí, 25. Está quedado con la hora de ganar. Mira, voy a ponerme porque The League van a pagar por él 70 millones de euros, aprox. Pero claro, Transfer Market te lo bajará y no quiero tal. Voy a ponerlo en... Voy a ponerlo en 45. Y ya verás cómo hay tongo. Y el que más ha acercado ha sido Rodrigo Faez. ¿A poco haces precio justo? ¡Uh! ¿En serio? No. Antes me habías dicho la cifra. Son 70 millones de valor de mercado. ¡Uy, va! No podéis hacer un truco de decir, hostia, como yo lo dije antes... Eh, no. Es decir, aquí hay que jugársela. Entonces... Vamos con un jugador que todo el mundo conoce que es alguien, Robben. ¡Ostras! Interesante, está interesante. Vale, te toca a ti, Rodri. Interesante porque claro, tú dices Robben y mínimo dices 15. Joder, iba a decir esa cifra. Porque ya está llegando a finales de su carrera, lesiones y tal. Pero es Robben, ¿eh? Joder, me la estás jugando ahí, ¿eh? Porque iba a decir 12 y has dicho, pero es Robben. 18. Y el que más se ha acercado ha sido... ¡Rodrigo Fahel! ¿Cuánto es? 5 millones. ¿5 kilos? 5 kilos. Venga, ya. Sí, sí, sí. Tal cual. Hay que tener en cuenta que es un jugador ya muy mayor, un jugador también muy lastrado por las lesiones y está en el cierre de su carrera. Por 5 millones lo puede comprar cualquier equipo de primera. ¿Compradlo en Fútbol Emotion? Mira, a los de charlas de fútbol con un calvo les ha ido bien. Nosotros también tenemos un calvo. Es verdad. Claro. Pues no sé yo si habría espacio para tres calvos. Yo siempre digo, no puedo tener más de un calvo en mi vida. Vale, pues ya tengo uno y ya cumplo el cupo. Lo compraré yo. Yo me voy a comprar a Robben. Vale, vamos con una mezcla de tres jugadores. Rodrigo, Saúl y Coque. El centro del campo del Atlético de Madrid. Ostras, ahí, pasta ahí, ¿eh? ¿Saúl, Rodrigo ahí? Coque. ¿Y Coque? 220. No, 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 espera. Que me he flipado. No, 220. ¿Vale? 115. Y chicos, tenemos precio justo. ¿De quién, de quién, de quién? Dímelo, dímelo. ¿Quién es para... Fer? ¿En serio? Vamos. 220. ¿En serio? Pero, chaval. No. Locural. No, pensaba que lo iba a acertar, tío. Estaba tan seguro. Os digo... ¿Cuánto cuesta? 60 millones Rodri, 90 millones Saúl y 70 Coque. La suma de todo, 220. Creo que voy liderando esto... Sí, sí, no, está claro, o sea. No gano un maldito reto. Bueno. Es así. Vamos a ir con un jugador que... Voy a hilarlo con un contenido de uno de estos dos, que es Marcos Alonso, porque hicisteis una pedazo de entrevista en Football Emotion, que a mí me encantó particularmente, Muchas gracias. Contáis el día a día de Marcos Alonso, o sea, visitasteis el restaurante favorito al que van los jugadores del Chelsea, vais a su casa, hacéis absolutamente todo, y la verdad es que es un vídeo que merece mucho la pena, lo dejamos abajo en la cajita de descripción, y ya de paso, hilando, que bien hilo. Muy bien, muy bien. El valor de mercado de Marcos Alonso. Claro, ya piensas en algo más justo. Es que estoy completamente descolocado por los precios de mercado de los dos precedentes anteriores. 40. ¿40? ¿Solo? Minimo 60. Respete mi hambre. Vale, 40 y 60. ¿Y el que más ha acercado? ¡Brodri! Flavio, 45 millones. Ya está cerca, ¿eh? Es que estuve a punto de decir 45, fíjate. Ay, vaya, qué casualidad. Yo diría que vale muchísimo más. Y mejor jugador en su posición la temporada pasada. Que no queremos deciros nada. Transfer Market, pero bueno. Nos quedamos en la Premier League y ahora la pregunta se va a complicar un poquito más. Valor de mercado de toda la plantilla de Manchester City. ¡Bua, chapada! De toda la plantilla. De los 25. 22, 20... 23 jugadores. ¿Puedo multiplicar una cosa? En serio, lo digo de verdad. ¿Qué quieres multiplicar? Ponme la calculadora. Es que soy disléxico. No, pero no podéis mirar. ¿Cuánto te ha dado tu cifra? La mía son 1.250 millones de euros. La mía, 1.800. 1.800 millones de euros. Y el que más ha acercado... Es Rodri. ¡Vamos! 1.144 millones. ¡Ay, que estuve cerca, chaval! ¡Ay, que estuve cerca! ¿Sabéis? Lo que he hecho ha sido multiplicar. He hecho una media más o menos ponderada. Y digo, más o menos, los 20 y pico. ¿A qué media has puesto de jugador? 50. ¿A 50 por jugador? 50 kilos. Está muy bien tirado, ¿eh? Es que sorprende que hayas tirado de inteligencia. Es que yo sé mucho de esto, tío. Ahora vamos con el valor de una plantilla. Pasamos al Zaragoza. Pues, el valor de la plantilla del Real Zaragoza. ¡Bah! Le toca a Fer. No, te toca a ti primero. No, te toca a ti, que yo dije 1.250 ahora. 50. Voy a decir 50. Es que no creo que llegue ni a... Ni a coño. 40 millones. ¿40? 12. No me acuerdo de la cifra. ¿Cómo que no te acuerdas de la cifra? Y el que más se ha acercado ha sido Rodri. Con 12 millones ya tienes para una plantilla entera. Y creo que es posible que me haya pasado. No, no. Sí. ¿Cuándo es? Está muy cerca. 15. Y ya estaría, chicos. La verdad es que ha sido un precio justo bastante divertido. Quiero mi premio. Bueno, no me puedo despedir antes sin recomendar los dos canales. Primero, Fútbol Emotion. La verdad es que hacéis un contenido muy bueno. Abajo en la cajita de descripción dejamos el vídeo en el que hemos colaborado y todas sus redes sociales. Que merece mucho la pena. Y ya, también, Rodrigo Faez. Gracias. Un abrazo. ¿Quieres que te dé? Dos abrazos. No, pero decir lo mismo que Guille. Suscribiros a Fútbol Emotion que tiene un contenido megatón. Bueno, así da gusto. No, es verdad. Suscribiros a sus canales. No, vamos. Aquí. Es que es verdad. Aquí no engañamos a nadie. Salvo los tres chicos. No los que estamos aquí. Sino Juan, tú y Andrés. De vez en cuando engañáis. Bueno, también suscribíos al canal de Rodrigo Faez. Que subo un contenido muy, muy, muy bueno. Y chicos, nos vemos próximamente en otro vídeo de charlas de fútbol. Os quiero. Chao. 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 Chao.